El día de hoy venimos a conocer un espacio en donde se incentiva la creatividad de los más pequeños, esto a través de la pintura y el dibujo, así que quédense conmigo para conocer más detalles. ¿Sabías que dibujar y pintar tiene múltiples beneficios? Pues desde tiempos inmemorables ha servido no sólo para expresar tus emociones, sino para reducir el estrés, la angustia y por supuesto resulta una actividad muy entretenida. Bueno, desde un punto de vista muy personal he notado que el arte se le ha dejado muy de lado, de hecho tengo una disonancia con la cuestión de que a las artes se les conoce como materias complementarias, siendo de que las materias primarias, podríamos decirle, de origen han surgido gracias al arte, a las expresiones culturales. Entonces la intención de estos cursos es que los niños puedan aplicar los conocimientos adquiridos a través del dibujo y de la pintura, puedan usarlos como precisamente como un refuerzo para otras materias. Y es que pintar es una de las actividades más divertidas para los más pequeños, basta con facilitarles el material necesario, hojas de papel o un cuaderno y lápices de colores o pinturas, pues aprenden a potenciar su creatividad y dar rienda suelta a su imaginación. Pues en este curso la verdad esperamos que nuestros niños conozcan, descubran más que nada un mundo artístico, ¿no? En el que puedan ellos fomentar, podamos fomentar el desarrollo tanto motriz como cognitivo y vayan desarrollando ellos sus habilidades, estimulando la comunicación, la creatividad, la imaginación y la sensibilidad. Como nos dice William Wordsworth, que el arte es la expresión de sentimientos y de emociones del artista. Eso queremos, que ellos expresen, que logren ellos decir, evitar la palabra no puedo, ¿cómo lo hago? Que a los niños que tengan algún interés o tienen alguna inclinación hacia cualquier arte, no solamente el dibujo, pues los motiven, les compren los instrumentos, las herramientas que tengan necesarias y que a los niños les puedan facilitar más este desarrollo. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar. ¡Gracias!